Hostia, me dijo que este te viene ahora y le digo, tiré un par de insultos y me dijo no, 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 esto para la canción no, que viene era, ahora viene la letra, es como que dije no, morrón y cuenta nueva. Yo voy a decir la letra, liberada estoy, a ver, ah, falta un pedazo, liberada estoy, cerré mi corazón, ya tengo el control, no voy a explicar, ahí está. Mi corazón, ya tengo el control, no doy explicación, ya no pierdo mis sueños con este amor, ya no te quiero. Me imaginé como en un boliche bailando, diciendo andate a la farmacia y no vuelvas más. Este tema me vino muy bien ahora, me voy a poner a arreglar para este tema, ¿no? Me gusta para Jimena Barone esta canción, ¿viste? ¿En quién es fondo o no? Es barrio. ¿Para el tenis o no? Sí. ¿Y el anillo para cuándo? Jimena Barone fue un poquito... ¿Y el anillo para cuándo? Ah, este tema es un chava de jovencita, de pendejita, es decir, ¿qué tema? Sí. Jennifer ahí en un estadio cantando en una mini falda con ese culi gigante, divina. ¡Hey, hey, hey! ¡No, y ve! ¡Let's get loud! ¡Let's get loud! ¡Ya ven! Turn the music on, let's do it, come on people! ¡Let's get loud! ¡Let's get loud! ¡Eh! Turn the music on, let's get loud! Esta noticia es como que me genera... ¡Ay! Es mi sueño. ¡Ya me da! Estamos desesperadas. Bueno... Necesitaba perder peso rapidísimo y te quedan formar el verano. Necesito abdominales instantáneos. Y mi panza dice no de nuevo. Dice, Hospital Tailandes... ¡Ay, qué tema! Es en una estelva con unos rayos X ahí, verdes. Jennifer. Ah, mirá. Sí. Tiene unos abdominales. Jennifer cumplió 50 pirulos. Está más buena que... 50 años. ...coberpollo con la mano. Hospital Tailandes ofrece abdominales instantáneos. Ay, abdominales. Yo quiero eso. Cuéntame, ¿no? No. El acertadamente llamado Master Priest Hospital en Bangkok y Tailandia recientemente se volvió viral por ofrecer atención con esto. Un procedimiento de cirugía plástica que brinda a los pacientes abdominales instantáneos. Señoras y señores, hay que hacer la solución a tu vida. Mira, a pesar de lo que digan muchos adictos al gimnasio, obtener abdominales definidos es realmente difícil. Es cierto. Podés hacer mucho, mucho y no se te forma. Es una combinación exacta, así se lo digo, porque tengo mucha gente conocida, y bueno, ya se les va la mano también, pero... Es entre la alimentación y la actividad. Tiene que ser... Hay una calibración. Que aparte toman proteínas, brudeles. Sí, exactamente. Para algunos, justamente, es imposible tener estos abdominales. No importa cuánto tiempo entrenemos, parece que no podemos conseguir esta capa de grasa en nuestro abdomen. Que se vaya esta capita de grasa. Queda ahí, no como raviolito, como se le suele decir, el cuadradito, sino justamente como un gran raviol o un almohado. Exactamente. Y como dice acá, los músculos abdominales permanecen ocultos debajo. Yo me toco debajo de esta grasa, y yo lo siento duro a los abdominales. No, miren, yo tengo grasa localizada. Yo toco, 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 es buena vida. No se va a sentir. No tiene nada duro. Pero también nos tocó las cosas por su nombre. Al pan pan y a la pancita localizada es buena vida. La pancita localizada es buena vida, siempre. Pero bueno, en este caso, llegaron los cirujanos plásticos del hospital Master Price, al revisar un procedimiento llamado grabado abdominal. ¿De qué se trata? Eliminan la parte de la grasa del abdomen, esta parte, esta capa más externa que tenemos de grasita, para que empiece a notarse este six pack oculto. O sea, los seis cuadraditos. No hay implantes de plástico o siliconas involucrados. Simplemente es una suerte de liposucción centrada, para que saque la grasita y se vea quedando en el plano. A mí me da miedo meterme un quirófano por estética. Ahora, yo tengo justo esta pancita redondita al lado del pupo. Si me sacan esta grasa, se me ven el paquete de seis. ¿Para qué te voy a contar? Los que me dicen que el que tiene hecho esta operación es Mariano Martínez. Ah, ¿sí? No, y me dijeron que Claudio Mendoza se puso los abdominales en silicona. En claro, una plancha que tendría Mariano Martínez. Una plancha que se pone de silicona con la formita de los rabios. Porque además Mariano Martínez ya está grande, ¿viste? Y los tiene, pero muy marcados. Ricardo Ford creo que los tenía, perdón. Sí, tenía... Ricardo, mira, en este caso dice que no hacen implantes porque no se ven bien y no duran mucho. Ah. Atención con esto. Así que hemos estado haciendo esto durante uno, tres o cuatro años. Entonces, tienen entre veinte y treinta clientes que solicitan este pack, sick pack, por mes. Pero es una lipo. Claro, es una suerte lipo, sí, sí. Claro, pero un poquito más detallada. No, y para gente... A ver, por ejemplo, yo en mi cuerpo prácticamente no tengo grasa. Sí la tengo localizada ahí. Entonces, no es para alguien que tiene capaz que mucha grasa alrededor en distintas zonas. Ahí, si tenés esa grasita localizada, la aspiran. Igual no es tan fácil. Hay mucha gente que ha fallecido por las lipoaspiraciones, gente. Bueno, acá se dice que no es nada nuevo. Ya fue realizado por primera vez por un cirujano en Texas en los noventa. Sin embargo, se afirma que ha viajado al extranjero para estudiar distintos procedimientos. Este equipo de médicos y que desarrolló su propia técnica. Es una cirugía de dos a cuatro horas. No es peligrosa y tampoco es dolorosa. Así que habla de que no necesitas hacer ejercicio para adelgazar. La mayoría de los clientes ya vienen con mucho músculo, solo quieren ahorrar meses de entrenamiento. Es lo que yo decía, claro. Capaz que van tipos que se entrenan, incluso, bueno, actores. Gente que expone su cuerpo, sobre todo en redes sociales. Y tienen unos buenos abdominales, un buen cuerpo. Y el único detalle que les falta es que, suelpanme esta grasita, ven, y que cojo esa grasa y te la saco. Coger es tomar. Sí, sí. Ahora, dicen que es peligrosa la lipo. Y en realidad, todo aquello que no sea natural, yo diría que, en principio, no es tan aconsejable. Para mí, lo peligroso debe ser, más que la lipo en sí, porque como que te lo van rompiendo con un láser y te lo funcionan, es la anestesia. En toda cirugía, el anestesista es clave. Sea la endoscopía, esta famosa endoscopía, por la que falleció esta chica divina, Débora, hasta siempre tiene que ver con el tema de la cirugía. Bueno, en ese caso, creo que fue por perforación. Pero la cirugía, a ver, la anestesia es clave. Si está bien puesta, en qué tipo de paciente se puede poner, cuánta, cómo. Por eso, bueno, no hay que escatimar en esas cosas y siempre recurrir a profesionales. Lo digo porque uno toca estos temas y después si caen en manos de cualquiera, les meten silicona de avión. No saben ni qué les meten. A uno le metían no sé qué cosa. Aceite de avión. Aceite de avión. Ahora es el avión con la silicona. Hay odontólogos que ahora, con todo respeto, hay odontólogos que ahora, como están matriculados para pincharte el rostro y la boca, están poniendo botox en la cara. O sea, gente, también pasa por el sentido común de un paciente. Obvio que te van a cobrar más barato, pero ¿un odontólogo te está poniendo botox en la frente? No, a ver, dos dedos de frente. Por favor, gente querida. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8, nuestras líneas de contacto siguen mandándonos mensajitos, hoy es viernes, de lo que se te cante, nos cuentan lo que quieran. Del odontólogo, del oftalmólogo y de la abdominal. Tanto de Fernet con Coqui. Refrescante.